Las medidas de cuidado por la pandemia nos impidieron compartir ciertos lugares comunitarios. Vamos a volver a celebrar como se hizo en junio la fiesta de Güemes, como hemos hecho ahora en vacaciones. El milagro va a volver a ser una convocatoria masiva seguramente. La gente va a poder volver a reunirse, no solo en lo que tiene que ver con la peregrinación que es tan importante en tantas localidades de nuestra provincia, como en provincias vecinas e incluso países vecinos. Y seguramente una procesión que tendrá una convocatoria, me imagino yo, muy importante. En ese caso nosotros, como sabemos, acompañamos esas celebraciones, que son celebraciones religiosas y seguramente será de la mejor forma posible. En materia de cultura, ¿cómo viene el desempeño? Porque salta a los atractivos con la cantidad de visitas que hubo en estas cortas vacaciones para los niños. ¿Siguen eligiendo el destino turístico? ¿Qué se ofrece de cultura? Bueno, cultura ofrece de todo, todo el año. Afortunadamente eso es lo que tiene la cultura de salta. Tenemos de los mejores museos de la República Argentina, reconocidos por los usuarios. Pero tenemos cada espacio de cultura, estamos en la Casa de la Cultura, siempre ofreciendo los jueves de teatro. El 12 de agosto va a estar la Orquesta Sinfónica en sus jueves, en otros escenarios. Nosotros tenemos ahora el ballet folclórico actuado hace un poquito. Vamos a entrar en proceso de selección y de concurso de nuevos bailarines para el ballet folclórico. Pero tenemos todo un mes de la celebración de la Pachamama. Estamos en 19 municipios en todo el territorio de la provincia. En el Festival de la Poma también se va a celebrar la Pachamama. El sábado hay un encuentro muy lindo de la Pachamama con la Comunidad Collas Unido de San Antonio de los Cobres. Hemos tenido encuentros en San Lorenzo, en Aguaray, en Orán, en San Carlos. Así que muchísima celebración vinculada a la Poma. Y esto después se va a repetir en septiembre con las actividades vinculadas a las juventudes. También recordar a la gente, vamos a lanzar el 18 de agosto actividades especiales para la infancia y la niñez, porque agosto es el mes de las infancias, así que la actividad cultural no para en Salta en todo el año.